Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta, afirma que el Gobierno de Castilla y León se muestra combativo contra las normativas que perjudican a las empresas en los vigésimo cuartos diálogos Castilla y León Económica organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Nunsis y Abadía Retuerta Ledomén. En su intervención, García Gallardo destacó dos objetivos prioritarios de su gestión, como son impulsar el Valle Regional de la Innovación de la Unión Europea, constituido a principios de año en Castilla y León y pionero en Europa, y estrechar la colaboración público-privada. A los vigésimo cuartos diálogos Castilla y León Económica asistieron a, además, Mariano Vega Zones, consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Francisco Gavilán, presidente de Nunsis, Jesús Medina, delegado de Nunsis en Castilla y León, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomén, Marcos Illera, presidente del Grupo Illera, Gerardo Juez García, director general de Ariseo, José Alberto Franco, consejero delegado de Altertec, Santiago Miguel Casado, consejero delegado del Grupo Hermi, José Luis Domínguez, director general de Acor, Ismael de los Mozos, director de GSK Aranda, Filip Fevre, consejero delegado de Pac Benefit, Carla Prado, directora de Marketing de Valle de San Juan, Roberto Robles, director general de Lactiver, Luis Fernando Záratez, consejero delegado de Comercial Agrícola Castellana, José Manuel Jaco Top, director de la factoría de Ibeco en Valladolid, César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, José Julián Nieto, director territorial de ADECO en Castilla y León, Galicia y Asturias, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y responsables políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 24 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y presidentes de COE, CEIN, Cámaras de España y Consejo General de Economistas de España, entre otros. Gracias por ver el video.